Pues mira, ningún alcalde ni ningún gobernador pueden hacer eso. Yo creo que la postura de Maru es una postura totalmente adecuada. Habrá que ver de dónde se pueden sacar los recursos que no llegaron. El tema del Fortaxe es un tema bien, bien importante y sí es una lástima que se haya reducido el rubro para seguridad a los municipios. Ojalá, lo vuelvo a decir, que haya otro esquema en donde se pueda compensar esto, pero si no pasa eso, pues evidentemente tendremos que ayudarle a la alcaldesa para resarcir ese perjuicio que se da al reducir el recurso federal para seguridad. Yo creo que Maru ha demostrado una capacidad importante. Creo que el municipio de Chihuahua es un municipio fuerte y pues bueno, ojalá que no nos hagan falta esos millones que no llegarán en un tema tan importante para los chihuahuenses como es el tema de la seguridad y pues darle todo el espaldarazo a Maru. Y si tenemos que ir a tocar puertas a las dependencias federales, pues hay que hacerlo junto con lo que él dice. ¿Algún exhorto o algo que se pueda...